Me llegó un envío para mis gatitas Últimamente mis gatas han andado mucho tiempo afuera, yo diría que demasiado tiempo afuera Y entonces les ordené una AirTag de la marca Apple para saber dónde están Y claro, les ordené un collar muy femenino para ella Las últimas tres noches se han salido como arriba de seis horas o más Estaba tan preocupada por ella Caminé alrededor buscando a mi gata y buscaba y buscaba y caminaba Y para nada que la encontraba Ni una señal de dónde se encontraba, estaba aterrorizada El peor sentimiento que he sentido En ese rato no pude comer para nada porque estaba tan preocupada por mi gata Solo pensaba en el peor escenario No la quiero mantener como una prisionera, claro que no Tan solo quiero que esté feliz Necesito asegurarme que está a salvo Lo hago por ella Pero honestamente, para ser honesta, creo que lo hago más por mí Por mi tranquilidad Por mi angustia Por lo que me preocupo Eso definitivamente lo hago más por mí Son mis bebés No puedo no preocuparme por ellas Bueno, por ninguno de mis animalitos Así es que la peor pesadilla Ya ha acabado Bueno, eso espero De todo corazón eso espero Y ahora sí ya sé exactamente dónde mi gata va a andar Y ahora sí que me entraba LClassoatra Lo hago més